Internet y las redes sociales han revolucionado los medios de comunicación. En Canarias 2.0 hoy hablamos con el director de informativos de televisión canaria Roberto González y con Samuel Toledano, profesor del grado de periodismo de la Universidad de La Laguna, para analizar cómo están influyendo las nuevas tecnologías en el periodismo actual, donde gracias a la red la información fluye las 24 horas de una forma inmediata. En principio las nuevas tecnologías forman parte de los medios de comunicación casi desde el principio. Si podemos hablar incluso hasta desde Gutenberg, como de alguna forma estamos hablando de una pequeña tecnología que ha supuesto un cambio y que supuso un cambio, en este caso sustancial, en el método de comunicación, de pasar evidentemente de tener que hacer copias manuales en monasterios a poder disponer de la imprenta. Las nuevas tecnologías, lo que sí que es cierto es que muchas veces asociamos las nuevas tecnologías actualmente a Internet. Internet, y Internet es una cosa evidentemente reciente, ha afectado y supone desde luego un gran cambio desde un punto de vista de hábitos. Hábitos de, digamos, llamémosle de consumo, siempre y cuando entendamos que los medios de comunicación y la información no es simplemente un producto, estamos hablando de un derecho fundamental, pero sí que Internet ha modificado hábitos, en este caso del consumidor, del lector, pero también del productor. Nos ha permitido y nos ha dado una herramienta que de alguna forma puede o lograr llegar a un mayor número de usuarios, una mayor rapidez, una mayor versatilidad en cómo se difunde la información, en la forma en la que se presenta. Quienes tienen una red social y la utilizan es más directa, con lo cual no tiene que convocar una rueda de prensa, no tiene que convocar a una agencia de noticias, muchas veces el propio organismo, o el propio protagonista de la noticia, el que a través de las redes la difunde. Eso provoca, por un lado, que hay que controlar la fuente, es decir, verificar que efectivamente esa fuente es cierta. Hay un doble trabajo de verificación que el que había antes. Y después los ritmos, cambia los ritmos de trabajo también, porque en cualquier momento surge la noticia. Antes había un horario más o menos al que se convocaban las ruedas de prensa, al que se convocaban determinadas comunicaciones. Ahora surge el tuit o surge la red social en Facebook o en cualquier otra plataforma, y en ese momento surge la noticia, con lo cual hay que estar muy atento. Y cambia, por lo tanto, el ritmo de trabajo, hay una especie de no parar en cuanto a la llegada de noticias y de la información, que hay que verificar, porque otro de los problemas a veces, y que se ha dado también, es que se dan por válidas determinadas noticias que llegan a través de redes. Hay que tener muy en cuenta quién difunde esa noticia y verificar en todo momento que esa noticia es cierta. Tenemos algún episodio de noticias que se han dado a través de redes sociales y que después han resultado que no son ciertas o que no son del todo verídicas. Evidentemente se tiene que enseñar cómo se pueden aprovechar las redes sociales o cómo se puede aprovechar, en este caso, Internet, por ejemplo, algo muy sencillo, como un lugar de documentación. Y, evidentemente, además, en el cual hay que hacer una labor muy seria de filtrado, de análisis. ¿Puede suponer Internet una amenaza para los medios de comunicación? Cuando nació la imprenta, todo el mundo diría, esto puede ser una amenaza porque se pueden difundir unas cosas, después cuando la radio, lo mismo. Es una herramienta que se tiene que utilizar bien, como cualquier otra. Ahora uno no piensa en la importancia de las redes y de la información que se vuelca. Lo que ocurre, lo que sí yo percibo, es un peligro de exceso de información. Pero no porque haya muchas, sino porque no se puede analizar todo en su conjunto. Fíjate, el tuit son 140 caracteres y muchas personas se quedan ahí. Bueno, es verdad que muchas al leer un periódico se quedan solo en los titulares, pero, en cierta manera, parece que nos lleva a reflexiones mucho más rápidas y nos hurta la posibilidad, no la posibilidad, porque ahí la tienes, pero parece que no tenemos la intención a veces de profundizar en determinados temas. Tener una información basada en tuits, a mí me parece una equivocación, si no pulsamos ese enlace del tuit que nos lleva a la información completa. Por eso la labor del periodista es tan importante. No nos podemos quedar en un titular, sino que hay que seguir explicando la información, porque eso es lo que contextualiza y eso es lo que te permite realmente hacerte una composición del lugar y crearte una opinión, un criterio sobre lo que está pasando. Llegamos noticias, es como si estuviéramos viendo titulares, saltábamos al otro, hacemos un enlace y muchas veces nos desperdigamos, nos perdemos, nos falta esa continuidad y el problema de la información, muchas veces en internet que nos encontramos, es que necesitamos muchas veces entender lo que sucede. El periodismo no es simplemente contar las cosas, para eso está el boletín o el pregonero, va a decir, hoy ha pasado esto. No, el periodismo lo que tiene que hacer es ayudar a que la ciudadanía entienda, no solo está informada. Uno de los peligros de internet es también una de sus virtudes. Todos podemos colgar información en páginas web, blogs o redes sociales, pero no siempre esta información es veraz. Muchas veces se extienden bulos y es ahí donde intervienen los medios de comunicación, filtrando la información que no está contrastada. Cuando nos llegan a través de redes sociales, como decíamos antes, o aparece un tuit o aparece una información en un blog, y queremos saber si realmente esa información es cierta, acudimos a una cabecera de confianza. Y creo que ahí es donde está la fuerza y donde tiene que estar la fuerza de los periódicos, ya sea en papel o ya sea en red, en la credibilidad que da su cabecera. Ese es el gran baluarte, ese es el gran tesoro de los medios de comunicación hoy día. El ciudadano que se encuentra con internet y va a buscar noticias, informaciones, considera que tienen que ser gratuitas. El problema que se está generando es que el trabajo que hay o que realiza un periodista detrás de buscar información, de contrastar, es un trabajo que se tiene que pagar. No porque sea un capricho, básicamente, y no se paga simplemente para luego compensar el gasto de imprenta. Se paga porque hay un esfuerzo, hay una labor, hay una formación previa para que el ciudadano tenga una información contrastada. Por lo tanto, quieres ver información gratis en elmundo.es o en elpaís.es, pero hay gente que está trabajando, que se ha formado, que ha estudiado, que contrasta, y que de alguna forma, ¿qué es lo que pasa? Que no simplemente te está transmitiendo información como un mero intermediario, sino ayuda a que te formes. Porque informar no es simplemente darte unos datos. Tienes que seleccionar qué datos pueden ser los más importantes que necesite tu ciudadanía en ese preciso momento. Soy seguidor de prácticamente todos los medios, voy mirando, y eso me sirve no para no comprar un periódico, no para informarme, sino para ir enterándome de las cosas. Cuando ya quiero profundizar, voy entrando en determinados temas. Y yo creo que al final todo el mundo lo emplea de una manera parecida. El peligro está en quedarse con fuentes que no son conocidas, en quedarse con medias noticias. El peligro está en a quién acudimos para informarnos. Si acudimos a una marca de credibilidad, sea cual sea su tendencia, más de acuerdo con la nuestra, menos de acuerdo, pero si acudimos a una marca con credibilidad, y la prensa sería, lo es, es una herramienta y es un complemento perfecto para estar informados durante todo el tiempo, durante todo el tiempo. Internet también ha provocado un cambio en los hábitos de uso de los medios de comunicación. Ahora, una gran parte de la audiencia demanda una programación a la carta, en la que ellos eligen qué quieren consumir. La red también ha convertido a los ciudadanos en emisores de información. Ha dado una voz a los ciudadanos que la tenían. Los ciudadanos tenían la voz en la calle, tenían la voz antes en panfletos, en flyers, o en cualquier tipo de fanzine, o cualquier método impreso. También anteriormente con las radios alternativas, radios comunitarias. Es decir, la voz de los ciudadanos siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora permite, en este caso con una herramienta muy sencilla y de fácil acceso, permite que se conviertan en emisores, y un emisor que además llega a un alcance global, un alcance internacional, algo que evidentemente antes no era posible. Entonces, Internet sí que es cierto que permite que a muchos ciudadanos, que antes a lo mejor su ámbito de actuación solo llegaba a unos receptores que estaban alrededor suyo, ahora pueden llegar a una audiencia global. Eso desde luego es un gran avance porque permite que cualquier persona, cualquier ciudadano, pueda expresarse públicamente y pueda llegar. Algo que se hacía, pero evidentemente ahora tiene un alcance global. Toda esta revolución tecnológica y de hábitos en el consumo de los medios de comunicación, ya se estudia en las facultades de periodismo, donde los estudiantes deben aprender las herramientas necesarias para abordar el periodismo digital y las nuevas fuentes virtuales de información. Hay que enseñar, en este caso al estudiante, cómo se puede utilizar Internet como una herramienta de documentación y también como una herramienta de visualización de esa información. Ya no solo puedes escribir noticias en papel o en radio o en televisión habitualmente, sino la puedes escribir en Internet y en este caso con blogs o con medios digitales, donde además te permiten a lo mejor utilizar gráficos interactivos. Bien, eso es en cuanto al contenido, como lo ha cambiado. En cuanto a la enseñanza, evidentemente tienes que integrar este tipo de elementos como una fórmula más didáctica también, que te permite de alguna forma que el alumno pueda encontrarse más fácilmente con determinados contenidos que antes a lo mejor eran más pesados de acceder y ahora, con una forma un poquito más atractiva, puedes encontrarlo, utilizando en este caso incluso algo tan básico como la comunicación con los alumnos a través de redes sociales, cómo puedes contactar con ellos y cómo te permites tener un contacto, en este caso mucho más directo, mucho más fluido, intercambio de documentos, es lo que te ayuda a las redes sociales. Pero el contenido es fundamental, evidentemente, la materia, lo que tiene que estar y lo que al alumno le tienes que transmitir, eso no va a cambiar por Internet, eso tienen que ser los pilares de lo que tú quieres transmitir. Otra cosa es la herramienta que utilices. Y por último, ¿pueden Internet y las redes sociales acabar con los periódicos impresos? ¿Qué es lo que sucede? Que el periódico va a desaparecer si tú estás ofreciendo los mismos datos que has podido ver en televisión, en la radio o en Internet. Si tú das un valor añadido a esa información y no simplemente copias y pegas, el periodismo tiene futuro. Y así está funcionando en muchos medios de comunicación y sobre todo en revistas semanales. Por ejemplo, algunos medios de comunicación, evidentemente, impresos están bajando en venta, pero hay otros que están funcionando y se mantienen muy bien. Estamos hablando de New Yorker o el D-Belt, o semanarios en este caso, tanto en Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido, que están funcionando y están creciendo, ¿por qué? Porque están ofreciendo un producto de calidad. Es un producto que, de alguna forma, estás no dando simplemente información, sino estás profundizando, estás haciendo periodismo e investigación, análisis en profundidad. Yo creo que el papel sí que tiene futuro, pero el periodismo en este caso se tiene que replantear, convertirse en un producto, en un producto para la ciudadanía. Y eso significa volver a la calidad, porque para tener tres periódicos que copian las mismas notas de prensa del ayuntamiento, básicamente nadie va a pagar dinero por eso. Gracias. Gracias.